No pilles estas cosas, lobo, tío. Si, luego no lo usas. Eh, tíralo. No me queda otra. No me queda otra. No hay nada, ¿no? Bueno, voy a pillar a este pavo. No. 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 ¡Ay! ¿Qué necesitas? El registro constante de sal nos costará mucho conservar las pieles. Puede que no sea de la zona, pero conozco bien estas tierras. Aquí, marcaré en tu diario un lugar para recoger sal. No me decep... decepciones. ¿Tú qué puedes hacer? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto? Vale, vamos a ir a la... ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? No sé dónde. No sé dónde. No sé dónde. Creo que no era. Vale. 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 Me voy a dar cuenta. 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 Me voy a dar cuenta.